Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estamos con Diego Lainez, uno de los refuerzos de los Tigres para este clausura 2023, a quien le agradecemos mucho esta atención para la sección cancha del periódico El Norte. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te has sentido en estos inicios aquí en la ciudad? Muy bien, muy bien. Gracias. La verdad que la ciudad me ha recibido súper bien, la afición, el equipo, no tengo ninguna queja, la verdad. Me está gustando mucho todo, el ambiente, cómo se vive aquí en Monterrey, el fútbol, y la verdad estoy contento de estar aquí, en esta maravillosa ciudad, en este espectacular equipo, la verdad que muy contento. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y queremos empezar la entrevista un poquito diferente, no tanto con el tema deportivo, preguntarte primero de tu infancia, de Tabasco, de un estado donde no hay equipo de primera división, ¿cómo fuiste creciendo ahí? ¿Con quién jugabas? ¿Cómo fue tu desarrollo de niño para después llegar a donde llegaste? Sí, bueno, mi desarrollo de pequeño fue jugando en el equipo de mi colegio, Pantera Sanáhuac se llamaba el equipo. Mi papá me empezó a inculcar el amor por el fútbol, mi familia, mi hermano. Y bueno, pues empecé a jugar ahí desde pequeño, sin ninguna intención, al principio de ser profesional, por solo divertirme. Y bueno, pues muy contento de todo lo que ha pasado después. ¿Y te imaginabas que esas instancias, como dices tú, sin intención, que a lo mejor, o cómo se fueron dando las cosas para que te fueras tú dando cuenta que realmente el fútbol iba a ser para ti? No, pues de pequeño. De pequeño yo jugaba por divertirme, todo eso. De repente empiezo a crecer, me empiezo a gustar, empiezo a ir a torneos nacionales, veo que sobresalgo ahí un poco. Después mi hermano se va para Pachuca, me gusta cómo voy a visitarlo, me gusta cómo la vida de un profesional, de él entrenar todos los días. Y me fui enamorando y fue donde dije que quería ser jugador profesional y pues se logró. Queremos irnos un poquito en el tiempo atrás, Diego. ¿Cómo era ese Diego de niño? ¿Era un chico estudioso, un chico travieso? ¿Qué te acuerdas, Diego? Ahí con tu hermano, con tus papás. Era muy travieso, era muy travieso. Siempre estaba molestando a mi hermano con cualquier cosa. Y él también a mí, pero siempre estaba ahí haciendo travesuras, jugando fútbol todo el día. Pero sí que sí era estudioso porque era primero la escuela y después fútbol. Si no, no podía jugar fútbol. La verdad que siempre ha ido de la mano todo eso. Nunca mis papás, desde pequeño, siempre tenía que ir bien en la escuela para poder estar en el fútbol. ¿Cuáles eran tus regalos de niño? ¿Qué pedías de cumpleaños o de Navidad? Siempre pedía balones o zapatos de fútbol, playeras de jugadores, ir a estadios, todo eso siempre eran mi regalo. La verdad que fui muy poco de otras cosas, si acaso algún videojuego, pero siempre eran más cosas de fútbol. ¿Y de tu infancia ahí en Tabasco? ¿Qué te acuerdas? ¿Los mismos amiguitos todavía convives con ellos? ¿Platicas? ¿Sabes algo? Sí, sí. ¿Qué pasó en la colonia donde vivías? Sí, todavía convivo con mis amigos. La verdad que hice amistades muy bonitas desde pequeño. Obviamente no es fácil contando de que estaba en Europa, ahora regreso acá, pero es otra ciudad. Es difícil permanecer con el contacto siempre, pero siempre que voy para allá, de vez en cuando nos intercambiamos un mensaje. Y sí, conservo muchos amigos de la infancia. ¿Qué significa Mauro, tu hermano, en tu vida? Pues para mí todo. Es como un ejemplo. La verdad que siempre me he fijado en él desde pequeño, porque él fue el que dio el primer paso en el fútbol y siempre me he fijado en él, en cómo ha hecho las cosas. Y es un motor también para mí. Nos amamos muchísimo, somos muy unidos. Y bueno, somos uno mismo, la verdad. Siempre estamos viendo qué hacer por mejorar uno al otro. Siempre estamos en contacto y bueno, siempre nos demostramos el amor que nos tenemos. Y aparte también muy allegado llegó a tu papá, ¿verdad? Él siempre muy cerca de tu carrera, siempre al pendiente. ¿Eso qué ha significado para ti? Sí, no, mi papá siempre ha estado conmigo, mi mamá también, mi familia. Soy una persona muy familiar. Siempre, la verdad que cada quien vive su vida a su manera. Yo la he vivido así, porque siempre me he sentido feliz, tranquilo al estar cerca de ellos. Y bueno, más que nada es eso. Ellos están conmigo por ellos. Más mi carrera me enfoco yo en eso, yo decido, yo veo todo eso. Pero siempre tener el apoyo emocional siempre ha sido muy importante para nosotros, porque nos hemos manejado así toda la vida. Qué bien. ¿Qué pasatiempos tienes, Diego? Ya maduro, ya después de estar unos años en Europa, regresar a México. ¿En qué te entretienes? ¿En qué pierdes tiempo, por decir? Pues me gusta estar mucho con mi familia, con mis amigos. Soy una persona muy normal. La verdad, todo mundo me pregunta. Tengo 22 años como cualquier otro. Me imagino que me gusta salir a comer, me gusta salir a cenar. De vez en cuando ver a mis amigos, estar con mi familia. Lo disfruto mucho de estar con mi perro, incluso jugar FIFA de vez en cuando. La verdad que es una vida muy, muy normal. Oye, te lo pregunto con mucho respeto. ¿El tema de tu estatura en algún momento para el fútbol, en el juego aéreo, ¿fue alguna complicación o cómo superaste ese reto? Pues no, fíjate que siempre he sido chaparrito. Nunca es, por ejemplo, que conozco gente que está alta y ya se queda y como le cuesta. Pero siempre he sido chaparrito, así que siempre he vivido con eso. Es más, no me imaginaría siendo alto, la verdad. Me gusta mi estatura, siempre desde chiquito ahí, caracoleando, haciendo todo. Y si es por arriba salto muy bien, tengo buen resorte. Pero no, yo estoy feliz con eso, porque si no, no tuviera estabilidad. La habilidad que tengo por naturaleza, cómo soy, cómo es mi físico natural. Y bueno, estoy muy feliz con eso. Perfecto. En el tema deportivo, ¿cómo ha sido esta adaptación a Tigres, a un equipo ya establecido, en el que a lo mejor una figura como tú podría decir cualquiera que viene a ser titular, pero no, resulta que aquí hay que picar piedra para ganarse ese puesto. Claro, aquí ya están los jugadores más talentosos de México, se podría decir también. Y los refuerzos que hay, todos son de calidad. También los extranjeros que hay son de calidad. Todos los mexicanos están, los mejores mexicanos también. Es venir a competir por un lugar. Obviamente, siempre con el objetivo puesto, pero sabiendo que es un grupo que vino trabajando junto hace tres meses, un equipo consolidado. Y es ir poco a poco, tarde o temprano, las cosas se están dando muy bien. Cada vez que me toca hacerlo, lo hago muy bien, afortunadamente. Tengo la confianza de todos. Pero es poco a poco. Poco a poco se van a dar las cosas. Poco a poco van a llegar mis objetivos, los personales, los grupales. Todo eso con calma. Cuando uno sabe la clase de compañeros que tiene, también cuando tú sabes la calidad que tienes como jugador, también tienes paciencia en este momento. Y sabes que es un equipo que el que esté lo va a hacer muy bien. Si te toca entrar lo vas a hacer muy bien. Yo si inicio lo voy a hacer bien. Y el que entre de cambio también. Todo es por un bien del equipo. En los últimos años en el fútbol se ha vuelto muy, desde siempre, pero ha tomado mucha fuerza esta palabra del revulsivo. Ese jugador que es la primera opción de cambio, como en este caso puede ser tú, y que cambia los partidos por la dinámica, por la velocidad. ¿Te gusta ese rol de revulsivo? ¿O realmente tú quieres el rol de titular? Obviamente tú le preguntas a todo jugador. ¿Del revulsivo tiene dos? ¿O haces el cambio y cambias el partido y lo cambias totalmente para bien? Que no tengo problemas y es lo que me pide el equipo. Pero también existe la posibilidad que no todas las veces vas a entrar bien de cambio. Porque al fin y al cabo son 25, 30 minutos. Y a lo mejor no te puede tocar una pelota o ni una. O a lo mejor no vas a estar bien, pero son solo 30 minutos de titular. Tienes mínimo 60, 50 o 45 minutos. Y claro, no sabes en la necesidad del partido que vas a entrar. Porque cuando entras de revulsivo entras con una necesidad de lo que el equipo pide. De titular puedes llevar el equipo o tú, tu partido más tranquilo. Entrar por aquí con más paciencia, esperar. Entrar de cambio es diferente, pero yo me adapto a lo que el equipo me pide. Y obviamente estoy aquí para ganarme un puesto. Y creo que esa debe ser la ambición de todos para que el equipo crezca. No creo que haya alguno que quiera decir, yo vengo aquí a entrar 10 minutos, 20, 30, medio tiempo. Creo que tenemos que tener y la tienen porque todos son jugadores que han tenido historias de éxito. De querer ser titular y así va a crecer el equipo con esta competencia. ¿Estando en Tigres, Diego, te va a ayudar a regresar a la selección mexicana? Claro que sí. Tigres es un equipo que ha sido protagonista los últimos años. Los últimos años ya hace mucho tiempo que hacen las cosas bien. En todos los aspectos están creciendo muchísimo. Más de lo que ya están, porque es un equipo consolidado en todos los sentidos. Y obviamente por eso fue el que yo vine a Tigres. También que estaba gente que conocía, que había trabajado antes con ellas. Pero obviamente que sí, ese es el objetivo. Tigres pelea siempre por el campeonato, siempre. ¿Sientes que puede afectar el hecho del cambio de técnico, que se haya ido Diego, que se quedó Chima? ¿Eso les puede afectar al equipo? No, yo creo que el equipo sabe lo que quiere. Estamos con un cuerpo técnico experimentado, que han hecho las cosas bien como jugadores, como entrenadores, que han tenido historias de éxito. El Chima es un gran entrenador, lo conozco hace mucho tiempo. No tengo duda que hará bien las cosas aquí. Y obviamente nos tenemos que adaptar todos. Yo, por ejemplo, vine con Diego, yo hablé con él, todo eso. Vine y estaba cómodo, pero ahora tengo que adaptarme otra vez. Y conozco al Chima, o sea, no pasa nada. Conozco al Chima, sé que nos va a aportar muchísimo. Para mí no hay un problema en eso. Esto pasa mucho, somos profesionales. Y bueno, Diego ahora está en un lugar muy bonito, que es la selección. Y ahora Chima tiene esta oportunidad, que él siempre se ha preparado para esto. Para terminar esta entrevista de esta parte y comenzar con unas rapiditas, ¿cómo resumirías, si es la palabra correcta, que tú entiendas lo que viviste en Europa? Yo creo que fue una experiencia magnífica estar allá. No te lo cuenta nadie. También hay que tener valor para hacer lo que hice. No cualquiera se va, y menos sin pensarlo a los 18 años, a donde está la mejor competencia del mundo. Esa es la realidad. Y bueno, regreso más maduro, con la misma mentalidad, porque siempre me he mantenido por la misma línea, pero con muchas cosas extra que he mejorado, que he aprendido. La verdad yo se lo recomiendo a todos. Está la posibilidad, que obviamente no es fácil que venga un equipo para acá. Todos sabemos que no hay muchos jugadores allá, pero es algo que si yo tuviera 18 años y se presentara otra vez la oportunidad, la tomaría. Y para terminar, ¿te merece algunas palabras o te dice algo que haya, incluso nosotros prensa, que haya afición que dice, Diego fue, no pudo y tuvo que regresar? Sí, bueno, es que eso siempre va a haber, y todas las opiniones son respetables. Yo, la verdad, siempre tengo, gracias a Dios, tengo gente que me aconseja muy bien, trato de no ver eso, porque a veces hay opiniones que no son objetivas, son contradictorias para generar polémica. Dicen que nunca van jugadores, va uno y no juegas dos, tres partidos el primer mes, y ya te están matando, ya quieren que te regreses, que eres un fracasado, pero yo no sé que tanta gente tiene el valor de hacerlo, por eso es el hecho de que no hay muchos mexicanos. Cada carrera es respetable, hay muchos que prefieren estar aquí, estar respetable, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Yo he hecho con la mía lo que yo he querido y sin importarme las opiniones de los demás, pero obviamente a mí no me afectan y los sé controlar de cierta manera, pero habrá jugadores que a lo mejor sí le afecta. Yo creo que se debe valorar un poco más el esfuerzo que hacemos los jugadores mexicanos en muchos sentidos. Yo no necesito que me halague nadie, ni mucho menos. Sé lo que hago bien y lo que hago mal, pero sé que hay gente y sé que hay personas que sí le pueden afectar. Yo aguanté cuatro años, los cuatro años tirándome con todo, pero no pasa nada, esto es el fútbol, esto es la vida, y bueno, cada quien busca su felicidad. Muy bien, vamos a cerrar la entrevista con esta sección de Rápidas. Yo te voy a comentar una palabra y tú puedes contestar igual con una palabra o si te quieres extender un poquito más adelante. No sé, el primer amor. La ciudad de Sevilla. Maravilloso. Gerardo Martino. Un técnico muy inteligente. La selección mexicana. Amor. La carne asada. Está muy rica. Ya la probaste. Sí, sí. La carne asada de Quirrellas. Sí, sí. Muy bien. Ricardo Lavolpi. Una persona que el fútbol mexicano le debe mucho. Miguel Herrera. Un grandísimo entrenador. El Sporting de Braga. Un equipo que me dejó muchos, muchos aprendizajes y una ciudad maravillosa que vive el fútbol de muy bonita manera. Y la última, el Clásico Regio, que ya se va a jugar el 18 de marzo. Falta muy poco. A nosotros nos encanta este ambiente. Y quiero conocer tu opinión sobre el Clásico. Pasión. Pasión. Sí. Y hay que ganarlo. Claro. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, Diego, este tiempo que regalas a Cancha del periódico El Norte. Te deseamos mucho éxito, que estamos seguros así va a ser. Y pues bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Hasta luego. Chau.